El crecimiento de la inmigración en España en los últimos años no ha provocado más delincuencia. Así lo demuestra un estudio de la Universidad Carlos III de Getafe, del que es coautor el profesor César Alonso Borrego. El investigador apunta que los índices de delincuencia han aumentado ligeramente, mientras que la población inmigrante ha crecido a un ritmo mucho mayor. Esto implica que, hablando de correlación, se puede hablar de una correlación positiva, aunque débil, entre inmigración y delincuencia, en lo cual no nos permite, a priori, concluir que existe un efecto causa-efecto de la inmigración sobre la delincuencia. Esto es algo que hay que evaluar con métodos estadísticos y econométricos apropiados. Los investigadores midieron las probabilidades de delinquir según las características ambientales e individuales. El estudio está basado en datos del Ministerio del Interior, del Padrón y de la encuesta de población activa. Estas estimaciones confirman la importancia del idioma y de la educación a la hora de integrarse en la sociedad. Los inmigrantes tienen en promedio un nivel de educación más elevado que la población nativa. Y de estos, una buena parte son inmigrantes latinoamericanos, que hablan el mismo idioma que la población nativa. Y esto ha tenido un efecto muy moderador de la delincuencia. Tal y como ocurre en otros países, los varones jóvenes inmigrantes delinquen más que la población nativa, aunque en el caso español, los índices de delincuencia siguen siendo de los más bajos de toda la Unión Europea. Ha supuesto que, a pesar de ese notable incremento de la población inmigrante y de la población en general, la delincuencia se ha mantenido a niveles que siguen siendo, para estándares europeos, y mucho más aún para estándares de la OCDE, pues muy bajos. A diferencia de Estados Unidos, el fenómeno de entrada masiva de inmigrantes es relativamente reciente en España, donde el peso de esta población ha aumentado desde el año 2000, aunque esto no ha significado un aumento de la delincuencia.